hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática hoy en la sección de cursoriales bien como han visto en el título del vídeo vamos a enseñarles a usar el programa de magics photo story deluxe en más o menos una hora de tiempo para que puedan hacer sus composiciones fotográficas sus presentaciones etcétera de una forma fácil viene el programa en principio es de pago pero no es excesivamente caro de todas maneras pueden bajar el programa de prueba que es vamos a ver cómo se hace pues usarlo para decidir si les interesa o no yo les voy a dejar ahí enlaces para que lo descarguen y después si desean comprarlo pues simplemente con el código que les den te lo podrían activar sin ningún problema bien vamos a ver cómo se hace bien y antes de empezar como siempre les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal ya saben que de esa manera me ayudan mucho para seguir haciendo más vídeos y no les cuesta más que un clic bien empezaremos por ir por internet y estamos ya aquí en magics y aquí tenemos la opción para probar gratis entonces le voy a dar a probar gratis me dice le digo no soy un robot y le digo que inicie descarga bien ahí no lo está descargando lo vamos a tener en un momento y a continuación lo instalaríamos los pasos que más adelante tener que actualizar el programa los cortar y un poco porque son un poco largos bien le va a decir abrir archivo le digo que sí y ya está empezando la instalación vamos a ver bien ya tenemos los dados opciones voy a cerrar esta ventana que no me hace falta magics foto story deluxe o music maker el music maker es un programa gratuito para edición de música etcétera pero ahora no nos interesa o sea yo le desmarco le dio continuar y ahora pasa a la segunda fase de descarga que la primera había hecho una pequeña descarga y ahora va a hacer la otra que son unos 900 megas pero bueno en cualquier conexión a internet un poco rápida pues lo tendríamos lo tendríamos puesto les aconsejo también que pasen por mi canal porque tienen tutoriales de todos estos programas e incluso uno del magics foto story deluxe pero me apeteció hacer uno nuevo del de 2021 aunque ya hay uno del mismo año de principios de año porque han añadido cosas y para simplificarlo todo un poco también tiene de la casa magics el de magics vídeo y algunos otros que pueden usar sin ningún problema bien ya casi está descargado y ahora a continuación pues empezaremos a a instalar los programas de magics si no lo saben si lo compran les van a servir para dos equipos tienen más o menos una duración de un año que pasa cuando acaba ese año bueno no te lo deja actualizar pero el programa seguirá funcionando con lo que tengamos ya los plugins nuevos o si lo bueno de comprar un programa de magics suele ser interesante siempre comprarlo pues más o menos enero o así es una buena época porque siempre luego la versión nueva aparece más o menos en julio o agosto entonces si por ejemplo compramos versiones de programas de 2021 en el enero pues lo bueno que tenemos es que tendríamos tendremos el de 2021 y el de 2022 ese sería un poco la opción buena y así no perdernos una segunda versión si luego no queremos renovar licencia renovar la licencia pues nos va a dar otro año de actualizaciones y la versión nueva bien le vamos a dar aquí español a aceptar bueno aquí nos dice que ahora hay una actualización que tendría que haber hecho de windows pero bueno eso a da igual ahora el software adicional yo nunca le pongo o sea que lo quito y ahora nos instalaría en todo lo que les estaba diciendo de siempre si queremos en un momento dado comprar una nueva versión simplemente con renovar la licencia pues lo tendríamos bien casi ahí ya va a estar instalado ya está en el último paso lo que ha salido antes de que tenía que reiniciar windows es porque tengo aquí una actualización pendiente de windows pero bueno ahora tampoco pasa nada eso ya la haré cuando me apetezca no tiene nada que ver con él con el magix vamos a ver si acaba y continuaríamos también luego dos maíz tiene algunos programas que son totalmente gratuitos como el camera mx para que se puede usar en los móviles o algunos otros que tienen versiones gratuita y versiones de pago entonces aquí como lo saben pues pueden ir viendo que les va pasando diferentes opciones que tiene más bien ya lo tenemos le vamos a dar finalizar y automáticamente nos va a abrir el magix ahora nos va a si no recuerdo mal nos va a dar la opción exactamente si yo tengo una versión ya comprada le pongo ahí el número de serie si no le dio iniciar versión de prueba en esta parte que yo he tapado voy a poner el número de serie porque yo lo tengo y le digo registrar y activar ahora esperamos un poco y lo tendría si no tienen el número de serie pues le dan a la opción de iniciar prueba bien le digo que sí le digo que ok y en principio pues ya lo tendría y ahora ya me abre el programa bien la primera cosa que vamos a hacer ahora al abrir el programa va a ser actualizar todas las plantillas etcétera que tiene porque esta es una opción muy buena para tener lo último bien vamos a cerrar esta esto de nuevo a proyecto y nos vamos a ir bueno ya nos lo ofrece él nos dice en esta versión completa puede descargar todos los contenidos del programa posteriormente o si le doy a aceptar pues deberíamos empezar ahora le digo aquí que sí y deberíamos empezar ya directamente a descargar contenidos solamente en salir aquí otra pantalla vamos a ver ahí está y entonces como ven aquí ya me salen algunas cosas tiene una cosa es el magic travel maps que ya lo veremos que es para hacer mapas y cosas así lo que pasa que éste a mí ya me sale instalado porque yo tengo el magix vídeo instalado en este en este ordenador entonces le voy a decir que instale el resto le voy a dar continuar y le digo que sí bueno me lo ha echado aquí abajo porque puedo hacer alguna cosa a la vez aquí lo que voy a hacer es cortar el vídeo porque esto tarda un rato y ya saldríamos cuando esté ya todo instalado o empezado a instalar que lo bueno que tiene es que los instala todos seguidos no tenemos que ir a nosotros instalando de uno en uno bien pues ya te está terminando de descargar el último trozo la plantilla de películas y ahora a continuación él empezará a buena imagen de la descarga se ha completado lo guarda por si hubiera que reinstalarlo en algún otro momento y ahora los va a instalar de seguido uno tras otro no tenemos que ejecutar cada uno entonces vamos a ver cómo se hace el primero y luego pues lo mismo cortaré el vídeo para que no se haga esto tan largo pero si como les he dicho le interesa siempre hacerlo al principio entonces ya nos dice comienza la instalación y como ven lo hace de seguido no nos no nos pregunta en ningún momento nos va a decir si que hay que darle que sí o que no para que no sea muy pesado porque como son diez o doce pedazos bueno no es buena y ha instalado el primero ya lo vemos ahí y a continuación instala el segundo y así hasta el final bien entonces ya está en la última plantilla para instalarla y ya a continuación accederemos al programa una última cosa que vamos a hacer es ver si hay alguna versión lo que es del propio programa más actual porque a veces la que nos descarga de de la página pues igual en los días sus siguientes ha salido alguna nueva etcétera aunque eso siempre no sé nos lo diría en cuando eso estaría para acceder bien entonces ya tenemos ya nos ha instalado todo es posible que nos diga que tenemos que reiniciar el programa parte que no nos dice nada entonces ya las plantillas ya las tendríamos si accedemos por aquí por ayuda tendríamos descarga gratis si le doy aquí así en cualquier momento si alguna no las hemos instalado nos debería salir aquí ahora nos saldrá la opción como ven aquí ya están todas instaladas pero si alguna no la hemos instalado la podríamos volver a hacer de aquí y el último paso antes de empezar sería el actualización online que nos miraría a ver si hay alguna actualización digamos del propio programa tenemos aquí abajo y nos dice que no hay ninguna bien entonces ya vamos a acceder a lo que es el propio programa bien aquí ahora esta es una de las principales novedades que dice bienvenido al nuevo foto explore este modo de ser especialmente optimizado para preselección de fotos y vídeos le va a dar a ok y aquí ya vemos como tendríamos este modo bien vamos a empezar por usar me voy a ir por archivo nuevo o que lo tengo aquí o por la opción de aquí y nos sale digamos para hacer nuevo proyecto bien en principio los nuevos proyectos pues yo puedo jugar un poco con ellos bueno ponerle el nombre la carpeta del proyecto donde va a ser luego me da opciones de copiar medios en la carpeta del proyecto eso que quiere decir que todo lo que yo use lo va a echar también en la carpeta del proyecto ya sean fotos etcétera recortar fotos al tamaño de la pantalla resolución 4k hd u hd si fuera el caso y edición manual en modo línea temporal bien si yo ahora mismo le digo que quiero empezar esto o un proyecto vacío dándole aquí que es lo normal pues aquí yo ya podría empezar bien aquí hay que tener en cuenta una cosa que es la siguiente aquí tenemos diferentes líneas temporales esta primera línea temporal a mí no me gusta mucho yo les aconsejo que vayan a una como ven ahí me da opción esta pone guión gráfico o esta sería la normal normalmente yo uso la que pone guión gráfico que me pone descargar archivos multimedia carpetas aquí a arrastrar y soltar bien vamos a buscar una vamos a buscar una carpeta venir por aquí y aquí tengo una serie de fotografías que como ven es que es sencillo de hacer o sea esto es como un explorador normal yo he entrado por él y ahora a continuación pues las voy a poder elegir este cuadradito de aquí es el que nos marca que esto es el explorador porque aquí luego tendré más opciones bien vamos a suponer si simplemente quiero una pues tengo dos opciones o la rastro y ya me ponen la imagen el por defecto a las imágenes les va a dar como ven siete segundos si le doy aquí al play puedo ver cómo evoluciona bueno no tiene ningún efecto ni nada entonces no tendría más problema si quiero hacer la que ocupe menos simplemente me vengo al final de ella clic o y lo que voy a hacer es lo que voy a hacer es ahora es arrastrar hasta dejar su tamaño por ejemplo aquí en dos que quiero poner varias de golpe pues simplemente las voy a marcar como ven aquí me da opción a ir marcando las que yo quiera o podemos hacer la típica de marco la primera le doy al shift tecla shift encima del control y ya tengo el resto marcadas las bajo así y lo único el como ven a las ha hecho de siete segundos y luego veremos cómo hacerlas todas del mismo tamaño etcétera lo mismo es una línea de tiempo yo puedo ir moviendo entonces decir oye pues mira esta me la pongo aquí abajo está la muevo aquí está la vuelvo a subir aquí arriba bien o sea tengo esas posibilidades que me van a dejar sin ningún problema el ir haciendo poniendo poniendo imágenes bien una cosa para no perder nada es interesante guardar ese proyecto es muy sencillo por archivo guardar como o por el botón de guardar proyecto cualquiera de las dos me sirve crearía una imagen el por defecto coge la carpeta foto story deluxe y el proyecto son un archivo que se llama mp h le doy guardar y ahí quedará el proyecto de todo lo que yo vaya haciendo bien continuamos entonces yo puedo ir metiendo todas las imágenes que yo quiera eso no tendría en principio mayor problema y antes de seguir les he dicho y yo aquí tenía dos opciones como ven aquí tenemos el guión gráfico o la línea temporal se ha dicho que es más cómodo el guión gráfico porque lo podemos usar más fácil bien yo podría insertar en este caso es un programa para tema de más bien de fotos aunque creo que también nos deja meter algún vídeo pequeño o algo así no estoy muy seguro porque se supone que para eso usaríamos el creo que esto es un vídeo a ver si ahí lo vemos el vídeo entonces es que normalmente se suele usar más el magix vídeo para estas cosas pero yo creo que si yo quiero meter un vídeo pues tampoco tendría problema bien ahí lo que he hecho ahí es que lo he puesto en la segunda pista como ven esto está tapando la primera pero también me deja hacer para el tema de vídeos lo único que aquí no hay opciones como tal para editar vídeos como en el de en el programa magix vídeo o sea tal cual está es tal cual lo pondríamos entonces ahora mismo este le voy a quitar puedo por ejemplo añadir una música aquí tengo una música que la podría al darle la podría escuchar como ven ahí se oía y la voy a poner por ejemplo debajo la pista de música entonces ahora cuando a ver que era donde no era cuando yo me mueva digamos por toda la zona y le dé al play ya tenemos una pista de música bien ahora viene una cosa interesante que es el decir por ejemplo la pista de música es más grande que las imágenes entonces podemos cortar la pista de música como me clic con ella más o menos me pongo así donde quiero cortar y aquí tengo una opción que son las tijeras que le doy a la tijera y automáticamente ya me ha hecho dos trozos yo suelo usarlo con la tecla voy a deshacer lo suelo usar directamente ven aquí que pone cortar con la t y simplemente hay corto entonces este trozo le doy a suprimir y ya me lo he cargado ya no tiene en principio mayor mayor pega bien entonces hemos añadido imágenes y hemos añadido música como ven muy sencillito dentro de las pistas de música vamos a tener aquí un botón o una flechita donde yo me pongo que me permite subir o bajar la música pero aquí lo subo y aquí lo bajo ese sería sería un poco la opción pongo a gusto de cada uno bien entonces ahí lo tendría y en cualquier momento yo puedo mover todo por la pista o se supone que digo iba aquí delante yo quería haber puesto otra cosa pues puedo seleccionar todas hay varias maneras puedo hacer así como un cuadrado y coger todas pincho la primera luego le doy al shift y cojo la última y así entonces hay que decir hoy es que me equivocado y aquí va a ir otra imagen que no he puesto pues yo la buscaría vamos voy a volver aquí para atrás y voy a buscar alguna imagen y digo oye pues mira es que aquí va esta pues la pongo ahí y luego puedo volver a ajustar ahí tendría bien perfecto si yo quiero que algo ocupe más pues como ven simplemente es tirar de ello y un detalle yo aquí he cortado esta pista de música pero realmente lo único que hace al cortar es esconder o sea que si yo ahora tiro desde aquí coge lo que había escondido de la música y tendríamos esa opción como ven bien vamos a suponer que éste ya sería nuestro proyecto que tiene 50 segundos y dices vale pues le quiero hacer ya esto lo que quiero ya es hacer un vídeo con él bien para hacer un vídeo con él vamos a tener varias opciones bueno podría que lo primero venir y darle aquí para guardar para añadir lo último y aquí tengo una opción que es exportación aquí me va a salir algunas opciones como formato calidad a un dispositivo pero a mí me suele gustar más vamos a ver si está por aquí la opción aquí archivo exportación porque me da más opciones pueden usar la otra si quieren pero a mí me gusta más está también les explicaré las dos desde aquí yo puedo elegir el tipo de vídeo avi mp windows media mp4 vamos a suponer normalmente hoy en día casi todos se hacen mp4 yo le doy ahí y aquí dentro del mp4 tengo diferentes ajustes que va a dar aquí a mostrar todos y el normal hoy en día es coger pues un mp4 full hd porque cualquier ordenador cualquier cámara ya lo hace de 25 píxeles pero también tenemos en 4k porque 25 píxeles porque es de 25 y 30 es lo que se suele usar en europa bien yo por ejemplo cogería este tengo otros más o más bajitos como ven de calidad sd que es ya no sería alta definición o similares y lo voy a marcar el que les he dicho bien entonces del resto no toco nada y le digo donde lo quiero echar que va a ser en el mismo sitio le digo guardar y le digo aceptar va a tardar poco en hacerlo ahí ya empieza de que depende que sea más rápido más lento pues de varias cosas de su tarjeta de vídeo de la velocidad del procesador de la memoria ram bueno de diferentes cosas que le afectarían a esto si tienen un ordenador muy muy potente pues algo tan vamos a suponer que yo por ejemplo aquí vídeos que hago de 10 o 15 minutos para el canal pues me suelen tardar más o menos ese tiempo 15 minutos más o menos es tiempo real si tuviera algún tipo de ordenador como un word station o similares pues tardaría bastante menos el resultado de calidad va a ser el mismo el problema va a ser el tiempo cuantos menos o mejor dicho cuantos más cachos tenga al final tiene que unificarlo entonces está tardando más porque tiene muchos cachos y yo cogería solo una imagen y un audio pues tendría menos que hacer bien ahora en cuanto termine ya tendríamos la opción para ver cómo ha quedado creo que se auto reproduce el solo si no recuerdo mal ahora miramos a ver bien ahí está bien entonces como ven ya hemos hecho nuestro primer vídeo si queremos ver dónde nos lo ha guardado bueno es bastante simple iríamos por aquí iríamos a documentos buscaríamos la carpeta de en este caso sería magics vamos a ver proyectos magics creo que es eso es foto story deluxe y aquí estaría este es el proyecto este es el vídeo y si le damos botón derecho propiedades pues veríamos que efectivamente ahí está lo que yo le he dicho sea un vídeo 1920 x 1080 25 fotogramas estéreo etcétera bien vamos a continuar bien entonces como ven ahí o sea es más o menos sencillo el el poder hacer estas opciones de poner fotos vamos a trabajar un poco con lo que es toda la zona de donde yo pongo las imágenes etcétera lo que es toda esta zona bien entonces bastante interesante suele ser como ver aquí tengo una barra con esta barra si me pongo aquí lo que puedo hacer es los elementos más grandes o más pequeños puedo tirar de la propia barra o tengo aquí más o menos que hace lo mismo entonces cuando tengo muchos elementos y los quiero ver a la vez puedo reducir y cuando tengo eso puedo agrandar este botón que hace optimizar vista que es optimizar vista pues básicamente que pone todos los elementos para que se vean de una vez estoy ya dependiendo lo que necesitemos pues iríamos jugando eso y este sería ampliar vista que lo que hace es que esconde la parte de arriba un poco y nos da más zona para cada pistas cada pista perdón podemos darle y volver la quita lo que les he dicho antes los dos opciones de guión gráfico y luego alguien por lo que hemos ido viendo vamos a poner esto un poquito más al revés más así para poder trabajar más fácil nosotros siempre donde nos coloquemos donde pinchamos es digamos donde vamos a empezar a oa insertar el efecto o lo que sea bien en lo que hemos visto antes aquí teníamos la opción de la tijera que normalmente usamos para separar objeto pero tenemos también eliminar principio de objeto eliminar final de objeto bien cada objeto es el que tenemos seleccionado o sea esto sería un objeto esto sería otro esto sería otro sea si yo me pongo en este objeto y vengo aquí y le digo eliminar principio del objeto pues como ven me ha eliminado una parte voy a deshacer desde donde yo estaba más o menos puesto luego tenemos eliminar final eliminar objeto en principio yo les aconsejo que usen la de la tijera es más fácil o sea yo me pongo en el punto que quiera marco tijera o marco t y luego el que yo quiera es el que eliminó le doy suprimir y hecho si me equivoco pues deshago y continúo hasta quedarme en el punto donde donde debería estar como ven ahí he ido deshaciendo un montón de veces entonces él me va a dejar prácticamente quedarme con las opciones que yo quiera y si me ha quedado algún elemento corto pues siempre puedo agrandar lo lo que pueda claro esto al ser una imagen la repite si fuera un vídeo tendría un límite bien luego opciones como bueno esto es eliminar copiar y cortar y copiar tal cual como en un programa normal o sea lo que me refiero es que si yo vengo aquí les digo control x o le digo cortar Entonces aquí le digo cortar y ahora digo es que lo quiero poner al final me vengo a este punto no sabe más o menos este punto y lo pego no tendría más problemas para deshacerlo y continúo bien texto ahora vamos a ver ahora ahora veremos la opción de texto giro 90 a la derecha por lo mismo mujer un elemento y girarlo como nosotros queramos estas son las opciones de asociar objetos a todas las pistas agregar fondo bueno ahora sí les explico más o menos vamos a ver la opción que tenemos aquí de asociar objetos de todas las pistas bueno empiezo por la primera esto te dice modo de ratón para objetos individuales que quiere decir eso que a cada vez que yo pincho me coge sólo un objeto si cojo esta opción y pincho lo que va a hacer es que como ven puedo seleccionar uno o todos depende lo que como lo tenga yo asociado o es que ahora vamos a ver una cosa que es aquí la cadena entonces con eso podríamos y luego esto es sustituir objeto que simplemente tendríamos que coger unos por otros bueno esa opción no se usa mucho agregar fondo sería eso buscar aquí opciones para poner fondos pero ya llegaremos a eso efectos de imagen estas opciones me las salto porque se ven mejor de aquí y luego vale un marcador de enganche ésta sí puede interesar agrupar que es agrupar si yo por ejemplo selecciono a ver que ahora como ven tengo marcada esta opción entonces cuando pincho se lleva a todos los objetos entonces vuelvo a esta opción si yo selecciono por ejemplo este y este y usó la cadena estos dos ahora funcionan juntos como ven hemos agrupado o tenemos también opción de desagrupar que sería lo contrario bien entonces ya hemos visto toda la opción de esta parte bien en la zona digamos de donde yo voy a ver la previsualización del vídeo aquí voy a tener algunas opciones bueno evidentemente voy a poder darle play parar adelante atrás etcétera y esta opción sería modo de edición en pantalla completa que en algún caso como ven me deja hacer algún tipo de filtro pero ya les digo que es mejor hacerlos desde fuera le doy al escape y esta opción de aquí sería la opción de grabación de micrófono o sea yo puedo ir grabando lo que pasa que ahora no me lo da porque me estoy grabando con otro programa no me sale disponible simplemente yo le podría dar ahí a grabar él va pasando el vídeo y va grabando el audio y luego nos aparecerá una pista de audio aquí abajo tenemos también un par de opciones aquí activar modo presentación que sería para enviarlo a algún otro tipo de pantalla y este que es el pantalla completa y aquí tenemos alguna opción esto simplemente es por si tenemos un ordenador que sea un poquito más viejo pues que no tengamos pega de que eso vaya un poco a golpes la la vista previente le podrá que a resolución media y con eso se vería más con menos calidad pero más fluido bien entonces hasta aquí más o menos es el ir poniendo en pista y luego crear crear la opción crear las opciones que yo quiera de poner eso bien entonces al ya lo que vamos es añadir ya hemos visto esta primera parte que es el lo que es el explorador y pasamos a por ejemplo a título bien en título aparte de poner un título normal que sería por ejemplo me pongo aquí le digo edición de títulos entonces tengo que marcar en una pista ahora edición de títulos bien entonces yo podría venir aquí y tal cual escribir entonces según yo voy escribiendo y ya ven que ahí me sale en medio de la pantalla el bueno lo que escrito y ya lo único que voy a hacer vengan que se nos ha hecho aquí otra pista lo que puede ir haciendo es pues bueno puedes hacer por ejemplo la letra más grande cambiar el tipo de fuente como si fuera un word nada que haya no sea un word pues no tendrían problema negritas cursivas centrados transparencias opacidad bueno ir jugando con ello sombra podría hacerle también si me interesa pues puedo darle de aquí me moverá y me va saliendo una sombra estas opciones son fáciles por jugar ustedes con ellas sin ningún tipo de problema y si luego esto lo quiero que dure más porque ahora si le doy al play esto tiene una duración pues no sé de cuánto ha hecho de dos segundos o algo así lo mismo que antes yo puedo tirar de ello y hacerlo hasta donde quieran copiarlo pegarlo o lo que yo quiera bien continuamos entonces aquí luego tenemos plantillas de título voy a borrar esta estas son más interesantes porque nos dejan hacer efectos más chulos vamos a ver alguno no vamos a ver todos por ejemplo yo que sé tipo de fuente basic básicamente es lo mismo que hay en el otro lo que pasa que vemos algunas fuentes que él considera como más más adecuadas para películas no se supone que ojo por ejemplo está de poner rótulos inferiores básico entonces lo que yo hago es que digo elijo uno bueno primero puedo dar en cada una para verla le digo aquí al play entonces así saldría por ejemplo y dices oye pues ésta me gusta o me gusta ésta pues simplemente me pongo donde quiero que aparezca luego la puedo mover y le doy a la flecha entonces ven que ahí me sale y aquí habrá simplemente lo que voy a hacer es escribir lo que yo necesite pues y lo tendríamos como esto es al fin y al cabo es un texto lo puedo volver luego aquí a edición de títulos pinchar en el objeto y como ven me deja cambiar alguna cosa más por ejemplo decir no me gusta la letra me gusta el efecto pero no me gusta la letra pues le cambio a la letra vengo por aquí y entonces le he cogido esa buena ahora éste le tendría que mover más arriba pinchando en el móvil es muy fácil mover el objeto dentro de la pantalla y entonces aquí ya tendría hecho bien esto es un bloque o sea todo esto si ven que lo pinchó es un bloque entonces lo puedo mover también podría lo que he hecho antes si yo estoy aquí lo puedo desagrupar y ahora llevan por individual porque igual como ven aquí habría varias cosas podemos saber cuál es cada una si está la borro pues me he cargado el me cargado perdón me cargado la primera pista porque en la que estaba esta sería ahí exactamente esta sería esta otra que es la que le da la transparencia y esta sería el texto entonces puedo quedarme solo con partes pero bueno normalmente lo que haríamos sería quedarnos solo con vamos a usarla de manera entera bien todos funcionan de la misma manera por ejemplo yo que ese movimiento básico pues lo mismo coger y decir oye pues quiero yo que se está por ejemplo está voy viendo a ver cuál me gusta más y la puedo elegir y ponerla como ven esa se va alejando me dice oye pues me gusta esta por lo mismo vengo y escribo me pondría y vale ahí tendríamos y tendríamos el efecto ah espera que es que no estoy en él me está reproduciendo pero el que tengo aquí tengo que poner aquí y ahora sí ahora sí ahí está bien entonces esa se va alejando luego lo que puedo hacer es hacerla más grande e incluso si ven aquí en las esquinas hay como una especie de círculo esto hace que entre como más desvanecida y que salga también como más desvanecida o al revés y lo pondría aquí totalmente desaparece de una vez vamos a ver la prueba eso es eso es ahí ven como a partir de ese momento se va desvaneciendo entonces puedo jugar con esa opción esa misma opción me sirve para una imagen normal como en tengo aquí este circulito y entonces lo que hace es que al darle al play pero que no estoy en el sitio ahí a ver que no me quiere ir al sitio ahora a veces esto es un poco pesado a ver ahí está ahora y no mueve a donde yo quiero vale eso es entonces esto a veces lo que se suele hacer es meter esta imagen aquí y entonces lo que hace es que según se va desvaneciendo una va apareciendo la otra es un efecto rápido que tendríamos bien entonces lo que es con el todo el tema de títulos es tal cual es elegir como ven tiene muchos por aquí aquí tendríamos otros títulos dinámicos y lo ponemos donde nosotros queramos bien pues ahora ya pasaríamos a lo que llama efectos vamos a ver también algunos porque realmente pues tampoco es que podamos ver todos en un solo vídeo pero como ven aquí va a ser bastante simples algunos de usar bien vamos a suponer que me pongo en este y como ven bueno los sencillos aquí tenemos el primero que pone optimización de imagen bueno que podemos abrir y cerrar y como ven pues brillo puedo mover el tema de brillo puedo mover el tema de contraste en la propia imagen como ven está a ver que si no estoy en ella no se va a ver brillo contraste valores de blanco valores de negro color bueno es coger un color y usarlo como digamos principal dentro de la imagen tenemos alguna opción como eliminación de ojos rojos que podría ser temperatura a más a colores más fríos oa colores más cálidos modificación del color estas opciones lo que pasa que yo creo que son mejores hacerlas en un programa similar a fotos o poco de retoque de foto y lo voy a traerlas pero bueno tenemos aquí alguna opción niveles de colores lo que se les tendría que explicar pues los rgbs y todo eso que en principio ahora mismo yo creo que no merece la pena vamos a ir por ejemplo a filtro artístico pues éste sí está bastante bien por ejemplo aquí tenemos opciones de erosión por ejemplo esto está bien cuando queremos que una parte de algo no se vea dilatar o relieve tendríamos opciones pero ya les digo estas opciones a mí me parece que son mejores usarlas en algún tipo de en algún tipo de photoshop o similar o programa de edición de vídeo y aquí a traerlo hecho cada efecto que yo voy poniendo como ven me lo va acumulando aquí entonces yo podría ir quitándolos quitándolo con la uve o desde aquí eliminar efecto y entonces me quedo hay todos los que yo he usado como ven están estaría de este y oeste es como el de una máquina de fotos le podría dar aquí a usar plugin coger un colorcito y de decir el logotipo de lente etcétera y me saldrá un punto donde si no tenemos tamaño perspectiva lo que sea me saldrá un punto donde yo me va a hacer un efecto como de cámara fotográfica posición de la luz bueno podría ir jugando hasta encontrarlo añadir ruido pues similar a lo que hay también en un photoshop pues podríamos darle más o menos ruido como ven distorsión nitidez bueno de aquí la verdad es que igual el único que me voy a quedar un poco es con el de velocidad 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 al final lo que sólo nos serviría si ponemos un vídeo vamos a ponerlo y queremos que pase más rápido o más lento voy a quitar esta parte me voy a volver aquí y voy a buscar un vídeo aquí creo que tenía en plantilla si este es un vídeo ahí lo tenemos ahí lo tenemos y puedo jugar con la velocidad del vídeo a más velocidad pues más corto y a menos pues más largo entonces si vuelvo aquí le digo velocidad ya estoy en el vídeo entonces por ejemplo yo le puedo decir lo normal es que esté a uno si yo pongo en factor 4 pues como ven el vídeo tarda menos en digamos dura menos porque es más rápido si le pongo por ejemplo 0 25 vamos a moverlo pues como ven la duración es más porque son ya 27 segundos y lo normal suele ser uno pues en algún caso podría ser si queremos pasarlo así rápidamente pues nos vendría muy bien de aquí que otra opción igual yo destacaría formas pues por ejemplo aquí en usar plugin como verá que tengo pues ya me ha puesto fórmula círculo el lado balado diamante bueno para hacer algún tipo de efecto pues me podría venir no voy a entrar en todas las formas pueden coger la que quieran y la van usando bien tamaño posición si puede ser interesante estas ya son opciones que ya me voy a detener un poco más en algunas porque al final tamaño posición nos puede venir muy bien para lo siguiente vamos a suponer que yo quiero aquí tengo una imagen y quiero que ésta la voy a poner aquí hasta ésta me está tapando a la otra y la voy a ajustar pero quiero que me aparezcan a la vez por ejemplo entonces me cojo en la primera y le digo tamaño posición y aquí ya directamente con esta opción yo puedo hacer está más pequeña y entonces veo la de detrás o similar si quiero que sean del mismo tamaño o cosas así bueno me puedo cargar las proporciones si no me importaría en ese momento puedo poner una aquí venirme a esta otra y hacer más o menos lo mismo y luego traerla etcétera bueno es la mejor opción un poco feo pero para que entiendan en la opción podría poner también en píxeles etcétera si dejó la opción de conservar proporciones pues él cuando agrando y hago o hago más pequeño no pierde esa proporción bien de aquí bueno movimiento de cámara girar pues estas opciones por ejemplo que tenemos opción de mover hacia un lado o hacer zoom a mí para hacer zoom les voy a en el mismo de tamaño y posición tenemos aquí una opción que es bastante interesante me voy a poner aquí en esta otra y así hago yo aquí un zoom como ven algo más grande más pequeño y luego ajustó moviéndome por la pantalla de la manera que yo quiera de todas maneras hay filtros de aquí que ahora no los voy a mirar pero hay un tutorial más largo de que yo hice de 2020 de este mismo programa que les voy a dejar el enlace de vídeo donde hay sí que miro absolutamente todos los filtros este es uno porque quiero hacer uno para que la gente lo pueda usar pues es más o menos una hora ya se pueda pueda más o menos usar bueno efectos de audio efectos adicionales tenemos algunas opciones con inclinación y forma pues al final viene a ser el tema de lo mismo podría coger desde una esquina y la ción y forma el que haya usado photoshop pues verá que es bastante fácil de usar girar y rotar pues sería un poco lo mismo me va a permitir hacer así al final es ir cogiendo cada efecto y jugando con él porque ven que es bastante sencillo bien pasamos a otro menú este menú es bastante interesante porque me va a permitir hacer transiciones y diversos efectos bueno la transición es muy sencilla para hacer una transición aquí por ejemplo digo le voy a enseñar una y luego ya el resto pues las harían las pueden hacer ustedes gracias un poquito más grande así entonces normalmente la transición se hace entre los dos objetos entonces por ejemplo alguien transiciones básicas vengo aquí y veo que ésta va a hacer así y va a cambiar a la siguiente foto con ese efecto pues simplemente lo único que tengo que hacer es arrastrarla aquí y como ven me hace el efecto bastante simple no poner igual en otro por aquí voy a coger otras que sean un poco más pues por ejemplo esta que hace una la manda para abajo y entra a la otra hace como una mesa pues lo mismo podría yo bajarla y ponerla aquí bien entonces le digo aceptar y alquilaría sin ningún problema lo único que hay que tener en cuenta es que la imagen tenga bastante duración no sea que según entre la imagen ya nos lo haga yo que sé pues por ejemplo ahí tiene el morfín 3d básico pues como ven pues haría algún efecto como estos van probando porque estas opciones son bastante bastante simple plantillas de montaje de montaje de vídeo bueno yo no la suelo usar mucho pero básicamente si tú coges una de éstas va a meter ese tipo de música va a meter una un tipo de letra que podríamos usarlas yo no soy partidario de ellas prácticamente como que me olvido efectos de vídeo perdón efectos de cine es más para los vídeos pero también sirve para las fotos por ejemplo si cojo a ver si ya machaco muchas está por ejemplo pues yo que sea tienes aquí un blanco y negro como quedaría otra opción de cine sepias efectos que tal cual yo le doy y al darle aquí pues ya me lo cambia y me ha hecho con el viñeteado como ven por los lados ven que aquí me hace una parte y la añade entonces es tan simple como eso diseño de fondo pues básicamente son bueno como ven aquí podría coger y hacer fondos que en algún caso si la imagen es pequeña me puede ser interesante respeta la imagen pero me hace ese pequeñito efecto pues yo que sé por ejemplo este entonces como ven ahí lo que hace es que la imagen va a entrar o debería entrar a igual no se me ve porque porque tenía otro efecto hay debería entrar en esta parte como ven eso es que por ahí tengo más es ir probándolos como ven hay que coger una parte solo bien luego tenemos vamos a ver estamos en efectos esto si son imágenes para usar de fondo tal cual si no tenemos podemos usarlas y en vídeos pues es un poco parecido a lo que hemos usado antes pues yo que sé si estoy aquí veo niebla azul pues ese es el efecto que le haría a quien no se vea al vídeo oa la parte del vídeo bueno en algún caso igual nos podría servir hay algunas cosas que yo creo que son un poco excesivas bien no aquí tenemos más efectos de foto pues tenemos este tipo de efecto bueno si esto ya es ir probando los estos son una serie de desenfoques que podríamos probar tenemos por aquí otro tipo de efectos de foto simplemente ir probando los y por aquí luego pues a mí hay algunos que me gustan más bueno aquí tenemos colas para hacer por ejemplo con dos imágenes el cogería una y luego la segunda la iría poniendo o la iría haciendo más grande como ven ahí me hace el efecto a mí casi lo que más me gusta bueno estos son efectos de bordes que luego tenemos por aquí también como ven con la imagen hace diferentes juegos y aquí luego a mí me interesaría bastante la opción está de bordes decorativos etcétera que como ven al ponerlo me hace sobre la imagen sobre el vídeo está si han seguido en mi canal a ésta me gusta bastante la he usado bastante tenemos cómics decoración es bueno un poco de todo simplemente pincharlo y vamos jugando con ello como alguien estilos luego también añadido algún tipo de estilo para jugar con él aquí si ven que no sale el estilo es porque lo tengo que mandar directamente abajo no me lo hace en vista previa entonces como ven ahí tenemos pues una cerradura bueno diferentes opciones bien música vale aquí lo único que viene es unas canciones gratuitas y estas que puedo descargar que si quiero le doy aquí y estaría directamente para yo poder usarla por ejemplo a mí me ha sacado una ya friends dream y la podría usar lo mismo aquí pues tengo unas cuantas que digamos me regala y luego el último sería el de la tienda que realmente bueno si quieren comprar algún efecto pues lo tienen pero en mi caso no suelo comprarlos ahí viene el precio y como haríamos el pago o lo que sea pues si es que me gusta este pues ven que vienen como 6 o 7 y aquí a la hora de comprar por aquí pondrá el precio 4 euros bien eso estaría bien vamos a ver alguna opción ya más para ir acabando este tutorial antes les he dicho bueno aquí tenemos una opción está que pone grabar a lo que haría es que ya pasaríamos algún modo de crear un dvd yo no sé si alguien ya hace dvds pero la opción la tendría como ven tengo para elegir algún tipo de plantilla y se basaría en lo que yo tengo y luego simplemente decir copiar en disco y me dice que si lo voy a lo puedo grabar en dvd en blu-ray o en el otro formato de blu-ray el agua en la vc hd esa podría ser una opción que tenemos un disco y nos lo crearía bueno yo es que la verdad es que como no uso esta opción pero de tal manera tienen completa en el otro tutorial les voy a poner el enlace bien y para ir acabando alguna cosa más bien y entonces vamos a mirar lo que les he comentado antes si por lo que sea no entienden aquí en la opción que poníamos de exportación que hemos visto antes pues igual no entienden la opción de de cuál tipo de vídeo yo quiero poner pues entonces váyanse por la opción general simplemente el sol te da dos formatos mp4 windows media que normalmente poníamos mp4 le elegiríamos la calidad en este caso full hd que sería la más la más usada hd 720 es una inferior calidad de vd inferior y 4k esa y entonces yo le daría que exportar y me haría el vídeo no tengo que tocar tantas opciones si lo quiero para algún tipo de dispositivo pues le dijo el que más se adecue a lo nuestro que podríamos ahí simplemente pues elegir usando y resolución media alta resolución opción de colgar en internet podría directamente publicar en youtube yo creo que es mejor hacerlo directamente desde el propio youtube y esto de como libro de fotos aquí no existe porque sería en austria o en alemania que es para crear el típico libro de fotos como pueden ser los de hotman nuestras opciones y en nuestro caso no tendríamos más historia bien y como última cosa que vienen todos los programas de magics y a mí me gusta bastante voy por archivo nuevo o por aquí me da igual es la opción de bueno aquí hay opciones que no he visto cargar proyectos tal cual esta la voy a ver ahora que sería como crear un mapa y esto de highlights bueno esto es simplemente me está explicando lo que yo ya he visto hasta ahora el nuevo foto explorer por si no lo conocería en highlight siempre vienen las novedades bien travel maps le digo iniciar travel maps realmente es un programa aparte aquí lo que nos sale es para elegir el tipo de mapa que yo quiera pues como ven tenemos mapas de calles estándares mapas de satélite geográficos entonces ahí tendríamos y luego hay otros que ya son de pago o si nosotros tuviéramos un mapa pues lo podríamos cargar bien vamos a coger uno geográfico por ejemplo y aquí bueno como el magic está hecho en alemania pues nos sale una zona de alemania pero yo puedo buscar me voy por aquí por search y voy a buscar por ejemplo el sitio donde yo vivo que es victoria españa y ahí está aquí lo tendríamos bien entonces aquí yo tengo ya el mapa puedo hacer una cosa lo puedo acercar más y me voy a si va a ser una zona que no va a ser muy grande a la hora de buscar o puedo hacerlo más pequeño para yo ir moviéndome hacia zonas más más grandes incluso si yo voy alejando como ven yo puedo hacer un mapa que me saque a nivel en este caso de europa o incluso de todo el mundo bien como voy a hacer así a nivel de españa lo voy a dejar un poquito más pequeño y lo tendría bien entonces aquí antes de nada puedo hacer algunas cosas bueno si le doy a mapa lo que haría sería volver a mapas locations en principio pues me dice que puedo cargar alguna algún track que se llama no tengo ninguno y luego lo de papá puedo jugar con ello para hacerla esto es el grosor de la línea la transferencia la transparencia el color en principio va a hacer curvas pero puedo hacer también líneas y luego aquí tengo una vista donde yo puedo hacer bueno ya me dice el timeline la duración de la animación bueno poder jugando un poco con ello hasta encontrarlo e incluso podría meter algún tipo de avatar pero bueno el que está me parece correcto bien entonces esto es muy simple porque quitamos esto simplemente vamos a suponer que yo salgo desde vitoria lo pincho y ella me pone no location 1 si le quiero cambiar el nombre pues puedo venir directamente y escribir ahí vitoria bien vamos a suponer que nosotros iríamos hasta barcelona pues vengo aquí y lo marco ya ven que me ha hecho ahí la línea entonces aquí lo mismo en location 2 pues puedo poner barcelona si no pongo nada pues dejaría lo que pone location bien vamos a suponer que de ahí pues yo cogería otro punto que iría luego madrid ven como me va haciendo la ruta o como le queramos llamar a eso madrid vamos a suponer que luego iríamos hasta zamora y finalmente pues volver bueno pues nos quedaríamos aquí en burgos podría haber cerrado el círculo pero bueno con eso me puede va a ver burgos bien entonces una vez que yo lo tenga hecho puedo probar o en cualquier momento a ver cómo va porque le doy aquí al play y como ven él me hace la ruta yo puedo ajustar la duración digamos de la línea de tiempo que él va haciendo o cualquiera de las cosas que yo les he dicho bien vamos a suponer que esto ya me gusta y digo vale pues así puede estar bien bueno lo voy a parar entonces bueno aquí tengo para guardar el proyecto este sería dándole aquí pues él hace un proyecto que se llama mvg o directamente lo que voy a hacer es darle a finish y le voy a decir que quiero exportar a vídeo entonces aquí ya me pone directamente edith video en magisk photo story premium vr pues que es la mejor opción pues ya que lo tenemos si no siempre lo podría exportar a un formato que lo voy a poder usar también con el magisk video si lo tienen en mi caso yo lo tengo pero igual hay personas que están usando este programa que no tienen magisk video bien vamos a esperar un poco y ahora nos va a abrir directamente el photo story vr y nos permitiría ya bueno podríamos editar alguna cosa hacerle algún efecto más al fin y al cabo es una sucesión de foto o vídeo y ahí lo tenemos photo story premium y lo tenemos ya que en la línea de tiempo que incluso si le damos al play pues ya lo estamos viendo él ha hecho una especie de vídeo vmv que nos puede servir bien entonces ahora yo digo que lo quiero exportar archivo me voy a ir a exportación y le voy a decir como mp4 el formato que queramos y en principio pues le voy a poder decir un mp4 de 1920 x 1080 le cambio le digo donde lo quiero guardar le doy a aceptar y le digo sobre escribir y ahora espero a que esto termine esto al final acabo es un vídeo dependiendo de la potencia de su tarjeta de vídeo pues tardará más o tardará menos en mi caso bueno tengo una tarjeta que es más o menos potente una geforce 1050 gtx 1050 entonces como ven lo hace en un momento y ahora ya directamente ya no se ha ejecutado el vídeo como ven ahí sale podría haberle puesto música en la pista que me ha salido debajo o cualquiera de las opciones que hemos visto en el programa entonces ven que es muy fácil hacernos una ruta hay y que nos quede bastante bien como ven aquí tienen más pistas y lo que hemos dicho podríamos poner en música podríamos poner algún tipo de foto o lo que nosotros quisiéramos y bueno pues repaso un poco aquí algún menú por si me he dejado algo pero casi todas las opciones estaban fuera bueno hay una opción interesante que es conversión por lotes que puedo hacer varias películas a la vez simplemente ir seleccionando el proyecto y decirlo entonces hace una sin parar hace otra etcétera todo el tema de efectos me da igual sacarlo de aquí que sacarlo de aquí eso no tendría problema y compartir online y todo eso tampoco me interesa mucho ahora mismo el manual esto sí es interesante yo podría venir desde aquí descargarlo si quieren tenerlo completo le digo aquí iniciar descarga y lo tendría es un manual grande en todos los programas de magic suelen hacerlo con bastantes páginas entonces se lo voy a enseñar un poco por si lo quieren tener y en algún caso encontrar algo más concreto aparte de de lo que hemos visto en este tutorial hay casi ya está descargado vamos a ver debería estar ya pero parte del servidor de magic su un poco lento y aquí ahora lo lo tendríamos bien ahí lo tenemos lo voy a abrir y como ven pues son 200 páginas te explica cada paso de los que yo he visto bueno a más pasos evidentemente pero para usar un manual de estos interesa siempre el poder buscar una parte pues dándole normalmente en control efe y escribiendo la búsqueda que nosotros querríamos de dentro de ese manual para buscar en concreto lo que queramos y poder hacerlo sin ningún problema y en principio pues hasta aquí estaría el programa y espero que les haya sido útil para poder empezar a usar este software que me parece bastante útil les he dejado en la descripción del vídeo el enlace a la versión de prueba si desean comprarlo pues también desde allí mismo podrían y luego meter la clave y lo tendríamos todo hecho muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos semanalmente también les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en youtube les hago un pequeño repaso del canal 7 historias para gente interesante donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en internet también podemos ver diferentes rankings y historias y biografías luego tenemos el canal de cine que se llama en blanco y negro donde hablamos sobre todo el cine clásico cine mudo la edad de oro del cine en blanco y negro y donde tenemos también algunas películas que pueden ver el canal pgp pequeña gran pantalla donde hablamos de cine más moderno y series de televisión con rankings con personajes y actores que hablamos de ellos e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas y finalmente el canal de biografías de ficción donde van a encontrar a diferentes personajes ficticios de los cuales hemos creado una biografía basándonos en los datos que teníamos a nuestro alcance como si hubiera vivido ese personaje ya pueden ser personajes de novela personajes de película serie de televisión cómic e incluso videojuego y para quienes les gusten los gameplays tenemos el canal juego de sagas donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de pc desde las más antiguas de los primeros peces hasta las más nuevas con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo toda la aventura en un solo vídeo y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos y como les digo pues desde las más antiguas de los primeros peces incluso de ms2 pero solo en tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo y